¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arcaio y os traigo este segundo capitulazo de la gran campaña con Cartago en este Rome 2 Total War y como ya bien sabéis en dificultad legendaria. Vamos a continuar justo por donde lo habíamos dejado, justo en el cambio de turnaco que nos han atacado los turdetanos que ya sabéis que estábamos en guerra desde el estar de esta gran campaña con Cartago y nos han atacado aquí en nuestro territorio. Tenemos 480 hombres contra 510, vamos a ver si podemos vencer una pena que no tengamos aquí unos buenos elefantes porque si no esta batalla claramente era una buena victoria. En actitud protectora y equilibrada tenemos 38% del ejército restante, vamos a intentar jugar, vamos a intentar ganarla y si no pues nos vamos a hacer todo el daño que podamos a este pequeño ejército de los turdetanos. Muchas cosas que os tengo que comentar pero antes como siempre dejadme deciros que si os gusta el contenido y queréis apoyar al canal dejéis ahí un buen pedazaco de like, un buen comentario y si también queréis ayudar a que esta comunidad siga creciendo suscribiros por ahí. Nos vamos al lío, vamos a jugar esta batalla, nuestra primera batalla con Cartago en esta gran campaña y nos vamos al lío, dos espadachines mercenarios, una de jabalineros, una tan solo de hoplitas libios. El gran problema es estos guerreros veteranos con escudo, luego estamos bastante emparejados aunque creo que esta caballería a ver si logramos que la tiren ahí un poco de frente contra nuestros hoplitas libios. Y con todos nuestros proyectiles nos las conseguimos cargar rápido, utilizar a nuestro general para cargarnos a estos honderos y quedaría bastante igualada la batalla pero aún así estará difícil de vencer. Vamos a ello. Bien family, por aquí tenemos hecho el despliegue militar en esta primera batalla que jugamos en esta gran campaña con Cartago. Vamos a hacer una táctica un poco agresiva, vamos a ver si podemos pillar este sitio de aquí, este pequeño barranco y a ver si nos podemos cargar a sus proyectiles, a sus honderos y demás. Vámonos a ellos, muy complicado de ganar pero bueno, vamos a intentar hacerles todas las bajas que podamos. Perdemos este ejército, el desafío inicial era difícil así que es lo que hay gente. Vale, se vienen por ahí, se vienen ya a atacar, what the fuck tío, que rapidez, joder. Control 1, hoplitas, bueno he metido también al general. Por aquí, yo creo que es mejor por aquí incluso, vale. Y el control 2, vamos a meter todos estos al control 2, por aquí por favor. Bien, la caballería, vamos a meterle al control 3, la sacamos de ahí y las hoplitas que se muevan ya. Vale, nos retrasamos con la caballería, control 2. Venga, vamos, 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 a empezar a meterle a esa caballería ahí. Vale, sacamos al general, sacamos al general, tranquilidad. Y se comen a los hoplitas ahí, y se comen a los hoplitas. Vámonos, más todos estos que le están metiendo una buena caña aquí. Sí señor, vamos, vamos, esta caballería no puede salir viva. 27, 26 hombres, vamos detrás de ellos. Vamos, control 1, quedaros aquí. Bien, 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 bien. Vamos, la caballería, ocuparos. Sois la guardia real del personal, eh. No me jodas, control 2, vamos. Aquí cargamos, a por ellos. Venga, esta caballería, hombre, si está la bella. No, y todavía hacen la carga ahí, eh, persiguiéndolos, la hostia. Nos vamos con la caballería al general, control 2, metemos ahí, por aquí cargamos. Vamos, vamos, general, con que mueras. Le tenemos que dar ahí a tope, vamos. Vamos, vale, los distraemos, como que vamos a por ellos, y por aquí nos hacemos la 13-14 con el general. ¿Cómo pueden estar metiendo más una de honderos, tío, que todos estos, brother? Que tres regimientos de esparachines y jabalineros. Vamos, hombre, tienen que caer ya. Nos llevamos a los honderos, eso está bien, a ver si no los podemos llevar lejos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, ese general, salimos de ahí con el general, que nos van a empezar a dar. Vale, la deoplita se ha caído, F, nos retrasamos, venimos con una por aquí, con otras dos por aquí. Al general lo llevamos, que nos van a dar los honderos, si no, es que los honderos encima tienen muchísima más munición. Vale, vosotros por ahí, vosotros por aquí, me da los honderos, los guerreros veteranos que han tirado. Vamos, esta guardia del general, por favor. Vamos, 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 jabalineros, marcharos rápido. Vosotros atacar a estos, vosotros a estos, por favor. Vamos, 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 vamos. A por ellos. Joder, tío, ¿cómo pueden correr más? Corren más los espadachines íberos que los jabalineros, bro. De verdad. Vale, atacar al general. Si nos llevamos al general, tenemos bastante hecho, la verdad. Eh, por aquí. No, hombre, no. Han pillado a los jabalineros. Una de espadachines íberos que ya ha caído. Así de rápido. Por aquí, corred, por favor. Tío, que vais a dos por hora. Vale, nos quedamos sin muni. Vámonos. Y por aquí, a por esos honderos. Vale, estamos en la B. Eh, estamos en la B. A ver, su general, tío. Si nos pudiéramos llevar a su general, sería la caña. Vamos, que caiga su general. Uf, aunque aquí estos espadachines... Unidad perdiendo, lo sabemos. Vamos, 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 vamos. Que muera el general, tío. Que muera el general. Es lo único que nos queda. No muere, gente. No muere el general. F. Vale, pues nada. Vamos a darle velocidad. Ahí está. Pedazaco de GG. Derrota ajustada. Es lo que hay. Vamos a avanzar. Es una pena. Si hubiéramos tenido elefantes, los hubiéramos reventado. Yo, querido. Con una de elefantes. Tan solo con una de elefantes. Aunque de todas formas... Vaya, F. Es que los soplitas libios estos no los podemos sacar de casa, tío. No están para ir a ningún sitio. No están para ir a ningún sitio. Hemos hecho 153 bajas. Son muy pocas. Y aún así teníamos 3 de proyectiles contra una. Pero bueno. Es lo que hay. Aunque eran 3 contra 3. Y los honderos son mejores que los jabalineros a largo alcance. Vale, se retiran por ahí. Una muerte honorable. Mago. Pasamos turnaco. Y Erelus. Vente tú. Más uno a la conversión cultural. Uy, qué bueno este. Más uno de Rábitas. No hay mal que por bien no venga. Vale, perfecto. Y pillamos una de elefantes ahí, por favor. YSB. Nuestra espía. Subida, rango 2. Entrada. Sin permiso. En el territorio de los arebacos. Investigación completa. La logística. Vale, nos vamos con ello. Lo primero que vamos a hacer va a ser la ingeniería. ¿Por qué? Porque se nos bloquea este taller de trabajo. Que lo necesitamos lo más rápido posible. Tenemos 2.800 talentacos. Aquí seguimos robando alimentos. Quiero seguir chetando un poco más nuestra flota. Yo creo que va a estar bastante bien. Y por aquí ya tenemos hecho esta esplanada de formación que nos dan los soplitas cartaginenses. Así que vamos a por ello. Necesitamos estos soplitas. Como el comer. Nos gastamos todo el dinero que tenemos en seguir chetando la flota y el ejército. Y por aquí tú te vas a venir. Cartagonova. No te muevas. Tú de chill tranquilamente. Vale. Te puedes volver hacia nuestro territorio. Por favor. Esta de... Vale. Estos los borramos. Bien. Llegamos a los 2.000. Dragmas. Y por aquí. ¿Cómo tenemos la política después de la muerte de este personaje? Al menor 59. Menos mal que la tenemos protegida. Y encima es de la dinastía de los Magonidas. Que al final sabemos que... Que no. Gente. Vamos a mirar que con esa familia no nos vamos a llevar bien. Peso de... Regenios por facción. Afiliación del partido político. De los Magonidas tienen... No tienen nada. Los Anónidas tienen Lilibea y... Y el resto es de los Barcidas que es la nuestra. Los Edetanos. Los Arebacos seguramente nos declararán la guerra por entrar ahí en esa retirada. Y creo que poco más que podemos hacer. ¿Por qué? Los Cesetanos. Uy. Un acuerdo comercial. No queréis. ¿Por qué? No seáis tontos. Si nos llamamos guay como vosotros. No queréis. Vale. Volveremos para el próximo turno. Piro. Pacto de no agresión. Queréis. Pero acuerdo comercial. No queréis. Y eso me mosquea. Un pacto de no agresión con el Piro no estaría mal. No estaría nada mal. Con Roma nos llamamos como el culo. Pacciones sin permiso contra Roma. Regalos realizados a la Liga Atrusca. Tratados con la Liga Atrusca. Bueno. Nos van a declarar la guerra en nada. Nos ha declarado la guerra Siracusa. No me he dado ni cuenta. Tratado de paz. Lo quieren. Y están en guerra con Tartado de paz. Y están en guerra con Tartagonova y con Libia. Podríamos unirnos. Firmar la paz. Esto es lo primero. Exigir pago. Vale. De 2.000. Uuuh. Vámonos. 3.000. 3.500. Baja. Vale. Pues por 3.000. Ni de coña. Quiero 3.000. Vale. 2.900 me vale. 2.100. Uf. Vaya negociaciones, eh. Buena paz. Buena paz esta. 2.600. 2.400. Venga. Me parece justo. Y ahora. Acto seguido. Vamos a coger Libia. Nos unimos a la guerra contra Siracusa. Moderado. Rechazáis. ¿Pero por qué me lo rechazáis todo, Libia? No lo entiendo. No queréis acuerdo comercial. No queréis nada, tío. Con nosotros. Nos unimos a la guerra contra Siracusa. Joder. No quiere tampoco Cartagonova. A ver, pues te pagamos, hombre. Vamos a pagárselo a Libia. A ver si así subimos un poco nuestros tratados. Acuerdo comercial. Nos unimos a la guerra contra Siracusa. Y os pagamos... Vamos... 750 talentos. Es una gran oferta, yo creo. Aceptan. Perfectísimo. Ganamos dinero. Ganamos bastante dinerillo. 1.700 talentos que no están nada pedido que nada mal. Vale. Con estos 1.700 vamos a ver que nos han caído del cielo. Creo que construir aquí... Bueno, las barracas ya las tenemos. Esto que nos desbloquea. La caballería cartaginense... Mierda. A ver. Vamos a darle aquí. Guarnición de oplitas y caballería. Y desbloquea la caballería cartaginense. Y luego la caballería level 3. Iría elefantes africanos y piqueros. Bien. Entonces. Tenemos que venirnos. Bien, family. Que justo se me ha pitado el juego. No sé qué ha pasado. Y por aquí estamos de vuelta de nuevo. Los 1.800 talentos que teníamos hechos. Los mismos pasos que habíamos hecho. Estábamos reclutando. Construyendo aquí nuestra flota para chetarla más. Mientras tanto. Y ese bel sigue robando aquí alimentos. No tardará mucho en hacer algún edificio. Siracusa. Con lo que puedan revertir esta situación de crisis alimenticia. Pero bueno. Los ejércitos ya vemos que los estamos tocando muy mucho. Y aparte. Pues si tenemos que tirar de... De pillar unos cuantos mercenarios aquí. Aunque ya llevamos soplitas cartaginenses. Que estos ya tienen ataque 36. Defensa 57. Armadura 80. Moral 51. Ya es otra cosa. La verdad. Vamos a aprovechar. Como os decía. Estos 1.800 talentos. En construir. Ya que nos han caído del cielo. Aquí nos está cayendo el orden social. Sobre todo. Yo creo que es por esa cultura latina. Que está subiendo. Ya está a un 41%. Vamos a dar un terreno consagrado por aquí. Y este ejército. Que se vuelva. Por favor. A nuestro territorio. Que salga de aquí. Vamos a desmovilizar. Estos espadachines. Que lo habíamos hecho antes. Llegamos a los 2.000. De... De beneficio. Y en Ibosing. Creo que vamos a construir. Tenemos un embarcadero. Un puerto pesquero. Creo que podemos construir una mina. No tenemos campos de cultivo. No tenemos campos de cultivo. En ningún sitio. En Ibosing. Bueno. Ya tenemos aquí un puerto pesquero. Podemos hacer una mina. Que nos dé algo más de beneficio. Por aquí. Pues vamos a reclutar unos jabalineros. Mismamente. Los tordetanos. Que han retrocedido. Y creo que con esto podemos pasar. Tornaco en este año. Doscientos setenta. Antes de Cristo. No vamos a tardar mucho. En... Porque aquí. No paran de reclutar. También. Chiracusa. Sigue teniendo una guarnición de seis. Vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a subir también a ISB. La nuestra espía. Vamos a subirle doscientos a la riqueza. Tras robar con éxito a un agente enemigo. No. Le podemos dar. Le podemos dar por aquí. Mar cinco al daño de proyectiles. Desbloquear la acción. Quemar. Más capacidad de movimiento. Más treinta al oro. Cubando el ejército. Con el ejército que acompaña. Tampoco es que sea una locura. Menos diez al coste de reclutamiento de agentes. Y más uno al rango de reclutamiento nuevo de agentes. Vale. Vámonos con ella. Vamos a tejer una red de espías aquí. Y ahora sí que podemos pasar turnaco. Vamos a ello. Vamos a continuar un poco más en esta gran campaña. Vale. Roma ha llegado. Ahí está. Nos declara la guerra. La primera guerra púnica que se viene. Está en guerra contra Liguria. Contra los Bénetos. Y contra la Liga Atrusca. Han conquistado ya Bellatri. Y se marcharán a por Ariminó. No mucho tardar. Bien. Pues pedimos ayuda a nuestros aliados. Ahí está Roma contra cinco. Contra seis facciones. Mejor dicho. En guerra ya en dos turnacos en este estar de la campaña. Brutal. A ver. Tienes Roma es muy fuerte. Todos lo sabemos. Pero tiene demasiados enemigos. Tiene enemigos todo el norte. Ojo. Nos atacan. Bueno, 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 bueno. Que no teníamos a esos soplitas ahí, tío. Reclutados. Uy, Aníbal. Bien. Uf. Menos mal. Menos mal que han retrocedido, gente. Menos mal porque... Como... Como caiga Aníbal. Las primeras de cambio atacan a un aliado. Los gétulos atacan a Cartagonova. Entramos a defender a Cartagonova. Pero vamos a tratar una paz como ellos. Bueno. La que nos han liado, eh. A ver. Tenemos que volver a reclutar. 3.700 que tenemos a cuenta de que nos ha reclutado esto por aquí. Siguen perdiendo hombres. Que eso me interesa muchísimo. Siracusa sigue manteniendo una guarnición de 6. Vamos a reclutar. Uy, no llegamos, eh. A ver. Entonces. Vamos. Lo primero de todo. Con nuestra flota. Mantener un bloqueo naval ya. Sobre Siracusa. Bien. Mantenemos bloqueo naval aquí. Porque no vencemos, ¿no? Ni de coñísima. Ni de coñísima, vale. Vamos a aguantar entonces. Tienen honderos. Tienen oplitas. Pequeña flota. Sin problema. Mantenemos bloqueo naval. Le seguimos robando alimentos. Y ahora, después, en el próximo turno, los llevamos a toda marcha. Y jugaremos esta batalla. Vale. Voy a pillar 3 doplitas. Y los llevamos a toda marcha. Así es. Si tenemos que pillar unos mercenarios, pues los pillamos. Sin problema. Y ahora tenemos 1.700 dragmas que los tenemos que invertir sabiamente. Como tenemos aquí el orden social. Deberemos de construir un santuario de balamón. Y no mucho tardar atacar aquí. La verdad, atacar cartuga. Pero me han tocado un poco la moral. Así que vamos a construir un santuario de balamón. Que son 1.500. Y vamos a reclutar otra de jabalineros. No nos da. Son 300. 330 cada uno de jabalineros. Demasiados. Vale. Seguimos manteniendo bloqueo naval. Y vamos a esperar. No sé si... No. Vamos a esperar el próximo turno. Y contratamos a unos buenos mercenarios. 1.700. Tendremos cerca de 2.000 talentos. Le seguimos robando comida por aquí. Vale. Pasamos turnaco. Poco más que podemos hacer. En este turnillo estamos investigando el taller de trabajo. Para así poder... No. Ataca un aliado. Más asilos. A cartago nova. Entramos en bando de... Para ayudar a nuestro aliado. Vale. Vienen a por nosotros con el ejército. Dios. Gracias. Siracusa. Vais a tirar todo vuestro ejército a la B totalmente. Por quitar este bloqueo naval. Actitud agresiva. Puede morir nuestro... Comandante. Por eso no me mola. Voy a dar la actitud equilibrada. Aunque nos deje el ejército en la B totalmente. Liberamos a los hombres. 1.400 dragmas que pillamos por ahí. Pero el manteo... El bloqueo naval se mantiene. Y Siracusa se ha quedado totalmente sin ejército. Vamos a llevar a nuestros refuerzos de Aníbal hasta aquí. Pero ya os digo que el punto principal que tenemos que tener es una gran flota. Gisco. Almirante. Sube de rango 2. La peste. Los heraldos de los 104. Que están a tomar por saco. Por cierto. Y antes que nada. De echar esta definitiva ofensiva sobre Siracusa. Los cesetanos. Estáis aquí. Acuerdo comercial. Seguís sin querer. Vale. A ver. Los guetulos. Tratado de paz. Falta. Me gusta. Exigimos pago de unos 1000. Moderado. Me parece correcto. Me parece justo. Y los más exilos. Una nueva paz. Que yo no... No queremos tantas guerras en un principio. Vale. Aceptamos esa paz. Perfectísimo. Nos quitamos esas guerras por ahí. Y ahora... A ver. La flota se ha quedado la B. Eso es cierto. Pero se va a quedar aquí en puerto un... Bastante tiempo. Más uno de crecimiento. Más dos de riqueza. Le vamos a dar a esto de contrabandista. Para después subirle táctico. Y por aquí nos vamos a toda marcha. Con estos soplitas cartaginense ya recién reclutados. Y vamos a atacar. Cómo no. Shirakusa. Qué ojo. Que Ysbel. Aquí seguía robando alimentos. Qué grande Ysbel. Vale. Atacamos con la flota. Actitud equilibrada. 90% del ejército restante. Con la flota. Nos hemos quedado sin flota. Plácticamente. Pero el ejército terrestre de Aníbal. Casi no ha perdido hombres. Tomamos Shirakusa. Nos quitamos de en medio. Yo creo que es jodido. Acabar con Shirakusa en cuatro turnacos. Lo bien que lo hemos hecho. En este estar de la campaña. Bastante agresivos. Pero es que necesitamos mantener. Por lo menos. Mantener el sur de la Magna Grecia. Que esto fuera nuestro. Hacer un centro de reclutamiento en Lilibea. Ahora ya tenemos Shirakusa. Así que perfectísimo. Vamos a subir por aquí. A la flota. Que le vamos a dar. Más cuatro disparos por minuto. Y Aníbal métete aquí. Porque no puedes entrar. WTF Aníbal. Entra aquí. Vale. Tenemos 5000 talentacos. Casi nada. Reconvertimos. Santuario de Balamón. Por aquí. Reconvertimos también. Que esto va a tener cultura latina. A full. La cultura púnica está bajando. Y la cultura helénica está subiendo. Y de momento lo vamos a dejar aquí. Tenemos un puerto pesquero. Que lo vamos a cambiar. Mirad que tenían un asentamiento. Que esto nos da. Más dos a los alimentos. Adyacentes a todas las provincias. También a todas las regiones. En una provincia local. Dos de alimentos. Más dos de crecimiento. 60 la riqueza por cultivos. Y 20 la riqueza por cultivos. Que hacen un total. Más 80 la riqueza. La agricultura. Y ni con estas les daba. Fijo que estaban esperando. Investigar estas técnicas de construcción. Avanzadas. Pero se tarda bastante. Vamos a hacer un puerto comercial. En Siracusa. Y. Yesebel. Has terminado aquí. Te puedes venir. Al norte. Vamos a tocar un poco la moral por allí. Y aquí hay que mantener el orden público. No nos queda otra. Vale. Aquí ya habíamos expandido. Perfecto. Ahora sí que creo que necesitamos. Reclutar un ejército. Mejor aquí. En Hispania. Vámonos. Con dos de hoplitas. Buf. Nos quedamos en la B. Una de hoplitas. Vale. Porque. Lo que sí que necesitamos. Es. ¿Cuánto va a tardar? 36 turnos. Dicen tío. Vale. Fusionamos. Entonces. Todos en uno. Y se queda con el rango 2. No con el rango 4 de los otros. Vaya F. Fusionamos todos los jabalineros también. Va a tardar. ¿Cuántos tardas? 12 turnos. Son demasiados. Vale. Y ahora pues vamos a reclutar aquí. Jabalineros. Nos da para dos. Perfecto. Aunque podríamos venirnos. Con la flota. Ah. Vale. No tiene movimiento. Vale. 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 No sé si reclutar aquí. O reclutar directamente en España. Por lo menos otra de hoplitas. Y otra de jabalineros. Me parece bien. Necesitamos un campamento de escaramuzadores. Pero aquí el nivel de crecimiento va a tardar. Tenemos 39 puntos. Tenemos 9 de crecimiento actual. Para expandir 5. Tendremos que expandir Ibosin antes. Tendremos que haber hecho un campamento de escaramuzadores aquí en Ibosin. Antes que este. Vale. Y aquí hacer un emparcadero militar en cuanto podamos. Y construir una nueva flota. Bien. Tenemos la magna Grecia. Vamos a darle calorcillo a esta campaña. Vamos a jugar otro turnaco más. Roma que se va hacia el norte. Por aquí también avanza. Yo creo que a por Lilibea. Vaya la capacidad de movimiento que tienen. La hostia. Porque se han quedado aquí al lado. De Lilibea. Desde Neapolis hacia Lilibea. Me imagino que habrán venido con la marcha forzada. Pero F. Alianza militar. La liga atrusca. Me parece bien. Una buena alianza militar. ¿Por qué no? Y tenéis que aguantar. Liga atrusca. Creo que ya solo os queda la alia. A ver si aguantáis ahí en la alia. Y ver. Veremos. Investigación completa. La ingeniería. La palanca. La rueda. Y la polea. Combinadas correctamente. Pueden mover el mundo. Han descubierto nuestra gente. Allí se ve. Por aquí. Vale. Por aquí tiene un ejército. Roma. Vamos a robar alimento. Aquí. Al lado de Brondisio. Y esta flota enemiga. Creo que no podrán. ¿No? Tomar Lilibea. Ni mucho menos. Ni de coña. Van a poder. Ay. A ver. Guerra declarada. Atenas con Epiro. Garamancia con Machesilos. Me interesa que os vayáis dando. El chiquito se expande. Aníbal. Filósofo pesado. No es maravilloso pensar. Más uno de los puntos de investigación. Para toda la facción. La magna Grecia. Población contrariada. Uf. Aquí. Vamos a tener que esperar. No nos va a quedar otro. Necesitaríamos seguir reclutando ejército. En forma del intendente. El fiel de Dido. Sus soplitas cartaginenses. Por aquí. Tú y Ezebel. Ya has llegado. Hacia Brondisio. Robamos alimentos. Pasamos hasta 17 de superávit de alimentos. Que no están nada. Pero que nada mal. Aquí estamos construyendo ese santuario. Y las diferencias culturales. Espero que vayan a menos. Todavía están ahí en 15. La cultura púnica ya está subiendo. Y eso está bastante guay. Vale. Estúrdetanos. Necesitaríamos un espía aquí. Uf. Tienen dos ejércitos. Me preocupa demasiado. Vale. Entonces. De momento nos quedamos aquí de chill. Nos vamos a venir hasta aquí. De nuevo. Vale. Posición. No. No podemos. Una posición fortificada. Tío. De verdad. Pues salimos de ahí a toda marcha. No sé si llegarán. En un turnaco. Creo que la hemos liado. Tío. Creo que la hemos liado con ese ejército. Otra vez. Vale. Aníbal. Esta flota no me preocupa. No va a poder tomar Lilibea. Aníbal. Métete aquí. En Siracusa. Vale. Estamos reconstruyendo lo más rápido que podemos. Entonces. Vamos a. Me gustaría tener esos elefantes. Pero claro. Van a ser muchos turnos. Barracas de hierro. Son 1400. Tres turnacos. Y se nos desbloquea. La caballería cartaginense. Que creo que va a ser muy importante. Vale. Vamos a darle. Menos uno de alimentos. En Lilibea. Y Siracusa está defendido. Entonces. Necesitamos. Con la flota. Que llega hasta aquí. Y. De momento. No vamos a reclutar más. Quiero construir. Prefiero construir más flota. Una de Dieres. Una de. Una de Dieres. Un caldero. Y una de jabalineros. Está bien. Vámonos a ello. En cuanto podamos. Pillar otra nueva flota. En Caralis. Así lo vamos a hacer. Vamos. Tecnología. Gestión. Campamento de mercenarios. No. Barracas. Doplitas. Vámonos. Con los derechos idóneos. Que ya lo habíamos leído. Toda la historia. De lo que son los derechos idóneos. En la gran campaña. Creo que era con Macedonia. Y. Poco más que podemos hacer. Family. Lo vamos a ir dejando por aquí. En este segundo capítulo. De esta gran campaña. Con Cartago. Como siempre. Si os ha gustado. Dejar ahí un buen pedazaco. El like un buen comentario. Suscribiros. Y como siempre. Por mi parte. Es un placer. Nos vemos. Nos hablamos. Chao.